El astro de dimensión continental Si, el subsugante encanto que posee la música moderna en la juventud Al lograr encumbrar a distintos intérpretes en esta novísima línea musical Que hace delirar el entusiasmo y provoca algazar a incontenibles en grandes núcleos de adolescentes Y la expresión musical de mayor mérito, el ídolo de centenares de miles de fans es el fenomenal Y aquí está Leo Dan, y ustedes le dan más aplausos Aquí está para el aplauso de ustedes, le dan, le dan, ¿cómo le dan? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté tu nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fin No vino ya lo sé Porque al otro domingo De nuevo le encontré Así comienza nuestro amor El primavera Cuando la goza de rosal no nos pelea Ahora solo me pregunto Quizás no quisiera Y no hago más que repetir El nombre de lea Entramos juntos a la iglesia Entramos juntos a la iglesia Yo lo quiero Yo lo quiero Ay, señor Y ahora